¿La iglesia va a tocar? Perdón, perdón. No eran calladitas, eso no les gustó. Defendieron sus derechos y al Estado las llamó. Estamos aquí para mostrar que heridos nos queremos y que nos protegemos a mí. Indignación. La violencia contra las mujeres es algo que se puede evitar. Que no es normal la quema de niñas indefensas. ¿Por qué hay niñas XX? Memoria, resistencia, lucha. La indignación compartida en el pueblo de Guatemala y la violencia que vivimos todas las mujeres. El apoyo a compañeras musculotimáticas. Niñas, no se violan, no se quema, no se mata. Tristeza, rabia. Estoy aquí porque el asunto del feminicidio es un asunto internacional. Gracias. 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 Gracias.